Grave, un incidente de cirugía plástica hizo que la reina Leticia se arrepintiera de por vida. La reina Leticia ha cambiado mucho a lo largo de estos años, y no solo en el carácter, ya que cuando la conocimos por primera vez vimos que era una mujer dulce y cariñosa, sino también en lo que se refiere a la estética. Leticia se ha operado, de eso no hay duda, y sabemos que no ha sido solo una operación, sino que han sido varias. ¿Quieres saber cuáles han sido todos los retoques de Leticia y lo que le han costado? Pues no te pierdas toda la información a continuación. Desde los retoques más pequeños hasta los retoques más vistosos. 2008, el año de la septorrinoplastia y el año en el que comenzó a conocer el bisturí. A mediados del año 2008, la entonces princesa Leticia aprovechó las vacaciones para acudir a una clínica y realizarse una septorrinoplastia. Leticia quería corregir una desviación del tabique nasal que le causaba algún que otro problema respiratorio, según informó la Casa Real. Eso sí, parece que Leticia aprovechó esta supuesta intervención por temas de salud para retocarse la nariz y suavizarla, ¿seguro que fue por cuestiones de salud? Leticia tuvo que estrenar su nuevo aspecto antes de lo planeado ya que fue a visitar a los heridos en el accidente de avión de Spanay de Embarajas que ocurrió en ese mismo año. Eso sí, no fue sola, sino que acompañó al príncipe Felipe. ¿Cuánto pudo costar esta operación? Aunque no sabemos el precio exacto que le costó a Leticia, si sabemos que una operación de este tipo está en torno a los 6.000 euros. ¿Se podría haber practicado esta operación si no hubiese sido la esposa de Felipe? Mentoplastia, también al carrito. Se dice que Leticia aprovechó que estaba en el quirófano para realizarse una mentoplastia, es decir, para reducir su mentón y tener un aspecto más dulce. Leticia tenía un rostro bastante cuadrado cuando la conocimos allá por el año 2003, y parece que no estaba nada contenta con él. Aunque esta operación no está confirmada, tan solo tenemos que observar las fotografías para saber que, realmente, se hizo esta operación. ¿Cuánto le costó? Unos 5.000 euros, aproximadamente, si se lo ha hecho en España, que es lo más probable. Esta operación le salió al Estado español por 11.000 euros. Adiós a las arrugas de la frente de la reina Leticia. Parece que la reina Leticia no lleva muy bien eso de envejecer y que le salgan arrugas. Es por eso por lo que lleva ya varios años haciéndose algunos retoques en la frente para ver su rostro más despejado. Esta ausencia de líneas en la frente es, sin duda, fruto de la toxina butolínica. También hay que añadir que se ha rellenado los surcos con infiltraciones de ácido hialurónico sintético, vamos, que parece que no quedará ni rostro de la que conocíamos como Leticia Ortiz después de tantas inyecciones. Su rostro cada vez es menos natural, ¿no te parece? Estos retoques tampoco son muy baratos y es que en lo que lleva de tratamiento, que serán varios años, Leticia se podría haber gastado la friolera de 12.000 euros. Pómulos más voluminosos por una cifra descabellada. En los últimos años hemos podido observar como los pómulos de la reina Leticia han cambiado ligeramente. Ahora están más inflamados y más subidos. Vamos, como si se los hubiese retocado, y no poco. Es probable que para hacerse este retoque haya optado por un tratamiento estético como, por ejemplo, la mesoterapia. La mesoterapia también se realiza con ácido hialurónico, por lo que el resultado final, que se ve a partir de las dos semanas, es bastante natural. No obstante, en la primera semana es de todo menos natural, ¿no crees? Además, este es un tratamiento que también se hace cada cierto tiempo. Ya lleva gastados unos 14.000 euros. Fuera las bolsas de los ojos de Leticia. Parece ser que doña Leticia también habría decidido eliminar las bolsas de bichat, que nosotros conocemos como simplemente bolsas de los ojos, para marcar un poco más su rostro. Estas bolsas, que se sitúan justo encima de las mejillas, pueden dar un aspecto un poco más cansado y dejado, de ahí a que Leticia haya decidido eliminarlas. Para ello se habría inyectado ácido hialurónico y una solución de aminoácidos, un tratamiento que le permitiría hacer vida normal en 48 horas. Es por eso por lo que el precio de este tratamiento es menor que los anteriores. Aún así, Leticia habría pagado 2.000 euros por este retoquito. La operación desconocida de pecho de la reina Leticia. A pesar de que nunca se ha confirmado la operación de pecho de la reina, todos pensamos que, efectivamente, se ha sometido a una operación de implantes mamarios. Hay que destacar que doña Leticia nunca ha sido una mujer con mucho pecho y que, un día, de la noche a la mañana, le creció. Los rumores dicen que doña Leticia podría haber aumentado su busto en dos tallas para realzarlo. Claro está que la casa real lo ha desmentido por completo, al igual que el resto de operaciones, pero si nos basamos en las imágenes, ¿qué te parece a ti? ¿Crees que la reina Leticia ha aumentado su busto o simplemente es un efecto óptico de las fotos? ¿El precio? No bajaría de los 6.000 euros, aunque, probablemente, le costase mucho más. Los brackets de la reina Leticia. Aunque esto no es una operación, sí que es un retoque estético y es que, además, ¿quién no recuerda la polémica que hubo con los brackets transparentes de la reina? Leticia se percató de que una sonrisa bonita es muy importante y por ello decidió ponerse un aparato. Ahora bien, ¿qué tipo de aparato? ¿Uno metálico para que se le viera en las fotos? No, claro que no, faltaría más. Se puso unos brackets transparentes, llamados brackets estéticos tipo zafiro, que van justo por la parte interior de la dentadura, por lo cual no se ven en ningún momento, perfectos para una reina. Por supuesto, la Casa Real desmintió este hecho, ya que este tipo de ortodoncia es bastante costosa, pero la realidad es esa. Leticia llevó brackets transparentes que le saldrían por un ojo de la cara, mucho más de 3.000 euros, que es el precio de salida de este tipo de aparatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!